Bien, alguien me hizo una consulta respecto a este tema. Aparentemente cuando ustedes vean este circuito, como estudiante lo primero que uno puede imaginarse es que hay que aplicar leyes de Kirchhoff. Si bien es cierto, si pueden aplicar leyes de Kirchhoff, van a llegar a la misma respuesta a la que yo llegaré. Bien, ustedes primero tienen que analizar cómo está conformado el circuito para ver si es necesario aplicar o no leyes de Kirchhoff. Y en este problema no es imprescindible resolverlo aplicando Kirchhoff, sino que vamos a aplicar la simplificación de circuito, resistencias equivalentes y determinar lo que nos están preguntando. En este caso me pide determinar cuánto es la corriente que circula o que pasa por R1. Veamos. Primero identifiquemos quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. R1, 2 ohmios y 4 ohmios están en serie. Están en serie porque están interconectadas por un solo punto y en ese punto no hay ningún otro conector. Están en serie, significa que por ello circula la misma corriente. 3 ohmios y 3 ohmios que están en el lado izquierdo se encuentran en serie también. Están conectadas por este punto que se encuentra aquí. La corriente que circula por ellos es la misma. Es decir, si nosotros identificamos cuánto es la corriente que circula por aquí, que la voy a llamar I, la pongo en dirección hacia arriba porque esto me indica de menor potencial a mayor potencial. Esa es la dirección de la corriente convencional. Si por ejemplo ustedes saben que I es 10 amperios, pueden concluir que de esos 10 amperios 5 irían hacia la derecha y 5 irían hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo resistencia de 4 y 2, 6 ohmios del lado derecho y tengo resistencia 3 y 3, 6 ohmios del lado izquierdo. Es decir, tengo resistencias iguales tanto a la izquierda como a la derecha. La corriente se va a dividir obligatoriamente en partes iguales. Para poder resolver el problema vamos a redibujar el gráfico. El ramal izquierdo lo voy a dejar tal como está, es decir, 3 ohmios. Ya no le voy a poner las unidades para poder graficar directamente los resistores. En el centro voy a intercambiar este ramal, lo voy a poner acá, y estos dos resistores los voy a poner en el centro. No estoy cometiendo ningún error en cuanto al análisis físico, simplemente estoy reacomodando el circuito para una mejor análisis. Y en el lado derecho voy a ubicar finalmente la fuente, tal como está ahí, 20 voltios. Y además esa resistencia de 2 ohmios que está ahí. Entonces, sin ningún problema podría ubicarlos tal como ustedes van a observar a continuación. Tenemos ahí el ramal central. Este ramal central que estaba acá lo he ubicado a la derecha. Este de 2 y 4 ohmios lo he ubicado en el centro y el del extremo izquierdo lo he dejado como estaba. Si se dan cuenta, estos están en serie. Si están en serie, simplemente es la suma. Al simplificar ese circuito quedaría únicamente 3 y 3, 6 ohmios. En el centro quedaría 4 y 2, 6 ohmios. Sin ningún problema, es la suma de ellos. Y en el extremo, de allá derecho quedaría la fuente que es de 20 voltios. Y la resistencia que es de 2 ohmios. Que sería tal como lo ven ahí. A partir de ahí, si se dan cuenta, estas dos resistencias están en paralelo. Si quieren saber cuánto es el equivalente de las resistencias en paralelo, no es nada más que cuando son 2, es el producto dividido para la suma. Es decir, el producto es 6 por 6, 36, dividido para la suma que es 12. 36 dividido para 12 me da una resistencia equivalente. Estos dos tienen una resistencia equivalente de 3 ohmios. 36 dividido para 12 es 3 ohmios. Acá quedaría la fuente a 20 voltios. Acá quedarían los dos ohmios sin ningún problema. Y la interconexión ahí. Si se dan cuenta, 2 y 3 se encuentran en serie. Si están en serie, la resistencia equivalente de ellos vendría a ser 5 ohmios. De acuerdo a la ley de ohm, la ley de ohm estaría definida que la corriente que pasa por este circuito va a ser igual a la diferencia de potencial, que es 20, sobre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, como están en serie, sería 5. Tengo 20 dividido para 5, eso me da 4 amperios. Entonces, la corriente que circula por la fuente es 4 amperios. 4 amperios es la corriente que circula por esta fuente. Si regresamos al gráfico inicial, que es como prácticamente se resuelven todos los problemas de circuitos, sabemos que esa corriente aquí es 4 amperios. Como tengo la misma resistencia del lado derecho, tanto del lado izquierdo, puedo concluir sin ningún problema que la corriente que está circulando por tanto el ramal izquierdo como el ramal derecho va a ser igual a la mitad, 4. Entonces quedaría, únicamente por aquí circularían 2 amperios. Y la respuesta es 2 amperios. Eso sería todo en cuanto a este video.